Fue tu manera de mirar, de reír y respirar Lo que me hizo alucinar y enamorarme al final Más tu forma de pensar, me hizo que te amara de verdad Y me acerqué y sudándome las manos Inventé algo que hablar, para ver mover tus labios Y lo demás, ya lo sabes ir sobrando Pero lo sabes que yo sabía, lo presentía desde ese día Y mira si te adiviné, que eres parte de mi vida Y hacerte, cuando dije serás mía No lo quité, solamente lo pensé con tantas fuerzas El mismo universo, de seguro me ayudó Y adiviné, hoy eres lo mejor que hay en mi vida Y en dar luz y sentido a cada uno de mis días Y mira si te adiviné, que eres parte de mi vida Y hacerte, cuando dije serás mía No lo grité, solamente lo pensé con tantas fuerzas Que el mismo universo, de seguro me ayudó Y adiviné, que soñabas como niña y eras una gran mujer Pero lejos me quedé, cuando creí que solamente te querría Me faltó imaginación, pues hoy te amo Y ya te quiero para toda la vida